Con ayuda de un equipo especializado, el Cuerpo Unificado de Bomberos se dio a la tarea de rescatar a una persona que desafortunadamente quedó atrapada en un incendio reportado en el interior de su casa. Esto es parte del ejercicio demostrativo realizado en la estación bomberil del Distrito 7, ubicada en la parte trasera del Mercado Iván Montenegro. Bueno, ante esta situación de una persona que quede atrapado por un incendio, inmediatamente nosotros desplegamos nuestras técnicas, nuestro procedimiento con chorros de manguera y para poder accesar a la víctima. Y luego con el equipo de rescate hacemos un arrastre inicialmente y luego le brindamos el tratamiento prehospitalario porque él está en un área caliente y entonces tenemos que tener todos los cuidados necesarios para poder salvar la vida del paciente. Debemos de estar preparados para cada una de las emergencias que necesite nuestra población nicaragüense. Como pudieron ver ustedes ahorita fue una combinación de primeros auxilios, rescate y extinción. Constantemente los bomberos realizan este tipo de ejercicios para estar en preparación continua y poder desarrollarse en cualquier situación de emergencia que se reporte en nuestro país. Con cámara de Francisco Espinosa en Crónica TN8, Dalila Álvarez.